y le pongo el dedito para arriba al pulgar, El Justiciero, capítulo final. El Justiciero, ¿la viste a las otras dos? Sí, sí, me encanta. Es increíble, muy buenas películas, muy buenas películas. A mí me encantó porque en el momento en el que va a buscar a Turquía, a uno de los hombres, justo estuvimos ahí donde nos dijeron acá, se filmó esa parte de la película, es maravillado. Es bellísimo el lugar. Así que, la verdad, la sigo y obviamente me voy a ir a las tipas a verlo porque me encanta, me encanta. Desde que renunció a su vida como asesino del gobierno, Robert McCall, Denzel Washington, obviamente, ha luchado por reconciliarse con las horribles cosas que hizo en el pasado y encuentra un extraño consuelo en servir a la justicia. Ahora viene otra parte, el tipo dice, lo voy a mirar desde la vereda del frente, el hombre de los oprimidos. Bueno, encontrándose sorpresivamente en su casa, en el sur de Italia, descubre que sus nuevos amigos están bajo el control de los jefes del crimen local. Cuando los acontecimientos se tornen mortales, McCall sabe lo que tiene que hacer, convertirse en el protector de sus amigos, enfrentándose a la mafia siciliana, nada más y nada menos. La famosa mafia siciliana, que por supuesto tiene su historia, forma parte de muchas películas, como una de las mafias más cosas también en ese sector de Italia. Así que el tipo tiene una noción, ahora, enfrentar a todos estos chochamos y ver qué sale de todo esto. Bueno, obviamente cuando vos mirás los adelantos, te das cuenta de la acción que hay dentro de este film, que es realmente maravilloso. Me encanta la pasividad del tipo, el reloj tic. Sí, 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 pone el cronómetro. ¿Cuánto demora en sopapear a todo el mundo? Es un desafío personal. Claro, me hace problema mi vieja cuando ponía también el reloj y acomodaba la chinela para dámela en la nuca cuando no hacía las cosas. Pero bueno, es maravilloso. Esta película es realmente, para aquellos que les gusta la acción, es un poco violenta, pero es del tipo de... ¿Cómo se llaman estas películas también que hizo Cano Reef? Que es también así un justiciero. Una especie de John Wick. Es una onda así. Y trabaja Dakota, que era la niña que hizo la película junto a Denson Washington, de Hombre en Llamas, ¿no? La niña rubia que había todo un secuestro y todas esas cosas. Que ya sabemos que la mayoría de las películas tienen que ver con secuestros, en este caso con un justiciero, un hombre que se pone a dar a los oprimidos, ¿viste? Casi la mayoría lleva el mismo karma de acción, digamos, de argumento. Pero bueno, esta es, vos lo dijiste, es bastante sangrienta, bastante violenta. Especialmente porque en un momento te ponés de lado el tipo, ¿viste? Cuando ves cómo los oprimidos son víctimas de todo tipo de situaciones, el tipo va con su relojito, se saca su boinita y dice, hasta la vista, baby. Así que, la verdad es maravilloso. Así que se los recomendamos, estos dos estrenos que tenemos esta semana, Toy Story, por un lado, para que pasen a vivir un poco de ese cine de animación. Y tenemos acá este género maravilloso como es el thriller. Ahí lo tenemos a Denson Washington con esta gran película que se llama El Justiciero Capítulo Final o El Justiciero 3, como quieran titularlo. Muy bien, muy lindos estrenos para niños y para adultos, para aquellos que les gusta la acción y las películas bien entretenidas. Así que, muy buenos estrenos. Aprovechen hoy, esto se estrena mañana, Dani. Hoy ya está mañana, porque hoy es el último día. Hoy ya se hace el 2x1 también, los miércoles hay que aprovecharlo para ver algunas de las pelis que todavía están en carteleras, ¿no? Seguro, así que ahí pueden entrar a la página web también de Las Tipas o bajarse la aplicación. Ya saben, pueden sacar tranquilamente online la entrada y lo que quieran consumir camino a la sala de cine. Así que, felicitaciones a Las Tipas, que como siempre, tienen las películas más interesantes del mundo y los estrenos, por supuesto, están aquí. Ahí está. A partir de mañana ya pueden reservar algunas de las entradas, cuando quieran. 12, 13, 14, 16, 16. Seguro, seguro. Muy bien. Dani, ¿hablamos de tele, de espectáculo? Rápidamente, hablamos de los posibles invitados de Mirta Legrán para este fin de semana.